Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Bueno, me gustaría hablar de la mudanza. Cuando tú te mudas, cuando tú vas a comenzar tu vida en otro lugar, en otro sitio geográfico, con otras amistades, con un nuevo trabajo, con otras energías, se despiertan muchos miedos en la persona. Lo mismo que, y este es el primer evento traumático, lo mismo que segundo evento traumático. El término de una relación, se terminó una relación que era todo para ti, tu mundo se derrumbó, tienes que empezar de nuevo, tú has cogido fuerzas, empiezas de nuevo, pero hay energías nuevas, personas nuevas en tu vida, maneras de ser nuevas, programaciones nuevas, todo es nuevo, entonces eso te despierta tus miedos, tus inseguridades. Me saldrá todo bien, repetiré la historia del pasado, alguien me va a querer, voy a hallar el amor. El tercer evento traumático fuerte, fuerte en la vida de un ser humano, la muerte. La muerte cuando nos pasa cerca, muere un amigo, un familiar. La muerte te pone a pensar que tu vida es breve, es corta, es un suspiro en el tiempo del universo. Porque 80, 90 años, 100 años, supongamos si llegamos a vivir, es un suspiro en los tiempos del universo que son miles de millones de años. Entonces tú te pones a pensar que la vida es finita y que la vida termina. Entonces eso despierta el miedo, los temores, las inseguridades. Y el día que yo muera, ¿a dónde voy? Va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Estoy apegado a la vida, a los seres que amo. Fíjense estos tres eventos que justamente en estos días hablé con personas que están atravesando una mudanza, personas que están atravesando una ruptura, que saben que la pareja no vuelve más, y personas que estuvieron cerca de la muerte por COVID. Entonces son tres eventos que tienen un denominador común, el miedo. Los miedos se vuelven muy potentes, nos ponemos inseguros, nos ponemos temerosos. Y el miedo es una energía muy poderosa, que te va a bloquear y te va a impedir avanzar. Por ejemplo, si uno se muda porque quiere empezar una vida nueva y se abren las puertas de las oportunidades, el miedo te va a paralizar y te va a decir no, seguí en esta misma situación. Y quizá tú no eres feliz en esta misma situación, falta prosperidad. Y de hecho por algo estás buscando mudarte. Pero temés de que las energías, la situación, los karmas que se van a generar en el futuro con esta mudanza no van a ser propicios. Hay miedo. El miedo es una energía más poderosa. El miedo que nos generamos nosotros mismos como personas, como seres humanos, es más poderoso que si nos hacen magia negra. Lo que pasa que a veces cuando la gente no son muy conscientes, no están muy despiertas o algo despiertas, dicen no, lo peor es lo más peligroso es la magia negra, porque no pueden ver su miedo interior, porque ven los síntomas de su miedo interior. Se rompe tu mundo, se termina una relación. El miedo te impide conocer otro amor, empezar de nuevo. Hay mucho miedo, te paraliza, te bloquea. ¿Será que estoy bloqueado por brujería? Quizá estás bloqueado porque tu mente está generando el bloqueo energético y emocional. El miedo frente a la muerte paraliza y la persona empieza a sufrir ataque de pánico, angustia extrema, siente que Dios la ha abandonado, porque al final todos morimos, no hay una certeza de la existencia de Dios. Miedo, siempre miedo. El miedo es una energía poderosa. Entonces, en esos momentos, cuando atravesamos por estas tres circunstancias, u otras que son igual de potentes, tenemos que conectarnos con el amor interior, con lo divino, con entender desde una perspectiva nuestra vida. Por ejemplo, si tú dices, mañana me voy a mudar, tengo miedo, y solo te quedas con el retrato del día de hoy, te vas a paralizar. Ahora, si vos pudieras elevarte y ver tu vida en perspectiva, ver uno o dos años por delante y uno o dos años por atrás, ver ese lapso de tiempo, tú dirías, bueno, hay que atravesar por esa mudanza, porque yo vengo de una situación infernal, de falta de felicidad, de bloqueo, de falta de prosperidad, de lo que sea. No me estaba haciendo bien. Y se ve en el futuro que voy a hallar felicidad, bienestar, todo lo que no tenía antes, pero se ve que en ese momento tenía que dar el paso de mudarme y tenía mucho miedo. Pero ahora lo veo todo en perspectiva. Solemos verlo en perspectiva cuando pasa el tiempo, ¿no? Cuando pasan dos años, miramos para atrás y decimos, menos mal que me mudé. O menos mal que me dejó esta persona. Me liberé, cambié, ahora encontré un nuevo amor. O menos mal que dejé a esta persona. Entonces, desde ahí me siento que puedo conectar con una felicidad con esta nueva pareja como nunca antes en la vida. Entonces, se necesita perspectiva. A veces, las personas, si les pasan dos años, se dan cuenta que todo lo que les está pasando hoy va a ayudar a evolucionar. Pero en el momento presente hay que intentar elevarse y ver con perspectiva, con imaginación, con creatividad la situación y entender que todo esto nos lleva a un bien mayor. Lo mismo digo de la muerte. La muerte es muy difícil. Es muy difícil de tomar en paz la muerte. Porque es como que decimos, se acaba el tiempo, se no termina la vida. Pero eso lo dice desde la perspectiva del día de hoy. Es más difícil elevarse y entender que uno nunca muere. Que uno se transforma, que uno experimenta otras vidas, que uno es un hijo de Dios o es Dios. O es parte de Dios. Y esto es una experiencia, es una escuela. Pero claro, no lo podemos ver así. Nos cuesta. O lo vemos de manera lógica, pero después el terror a la muerte, el miedo, nos hace que nos bloqueemos y digamos, no, yo no quiero morir. Pero ese día va a llegar para todos. Entonces, hay que intentar evolucionar y ver en perspectiva no solo quedarnos con el momento. Es como si nos elevamos y vemos todo en perspectiva. Entonces, nos damos cuenta que la mudanza que hacemos hoy que nos da miedo nos va a llevar a un porvenir mejor. El corte con una pareja es porque con esa pareja no tiene que ser nada. Pasa por casualidad en la vida. Y a veces cuando hay gente que dice no, pero es que ese hombre era para mí, Rodrigo. Y se queda toda la vida diciendo lo mismo es porque no está entendiendo las señales del universo, no está entendiendo el mensaje del universo. Ese hombre que vos decís que era para vos no era para vos. Vos lo crees. Lo crees porque estás herida, porque hay ego y no lo estás viendo en perspectiva. Solamente te quedaste en la fotografía de hoy, de este momento. Me dejó ese hombre, tengo miedo, no voy a ser nunca feliz, me bloqueo y nada me va a funcionar bien. Espero que sea de utilidad esto.